Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupona Inteligente. El día de hoy estamos dentro de la tienda de CBS. Vamos a estar realizando unas buenísimas ofertas que comenzaron el día 9 de mayo y terminan el 15 de mayo. Así que tienen hasta el día sábado para aprovechar estas ofertas. Así que vamos a comenzar. Estos productos, chicas, revísenos en su tienda porque algunas personas les han estado quedando completamente gratis ya que están en liquidación en algunas tiendas con el 75% de descuento. Y tenemos reembolso en la aplicación de Ibota, así que revisen sus áreas. Aquí cuponeando con Angie y más me pasó el dato, así que muchísimas gracias a cuponeando con Angie y más. Y si aún no la siguen, pasen a seguirla, chicas, nos deja muy buen contenido. Por aquí voy a tratar de dejarles la fotito de su canal por si aún no la siguen. Un buen especial para realizar es en los cepillos de dientes del Oral-B. Y esta semana están en $3.99 y cuando compramos dos nos están regresando $3 en Extra Bucks. El límite de la oferta es de dos veces por tarjeta y aquí vamos a aprovechar el máximo de la oferta que sería comprando cuatro cepillos de dientes en $3.99 cada una. Nos da un total de $15.96 comprando cuatro. Vamos a estar utilizando dos cupones digitales que tenemos en la aplicación para realizar esta compra. Y ya se los muestro. Así se ven los cupones digitales. Tenemos uno de cinco en tres y tenemos uno de dos dólares off de uno. Así que ahí llevaríamos cupón para los cuatro productos. Aquí, después de utilizar estos cupones, nos estarían quedando a pagar solamente la cantidad de... Déjenme les hago la cuenta rapidito. $15.96 menos 7, $8.96. Pero estaríamos recibiendo $6 dólares en un Extra Buck ya que estaríamos recibiendo $3 dólares por cada dos. Dejándonos la compra por $2 dólares y 96 centavos. Si lo dividimos entre los cuatro productos, nos quedan por $74 centavos cada uno. Eso si solamente tienen los cupones de manufactureros que les estoy mostrando. Si ustedes tienen cupones digitales, por ejemplo, uno de cuatro off de 16 de Oral-B o cuatro off de 14 que a veces nos ponen en la aplicación. Después de utilizar los cupones digitales y el cupón de cuatro off de 14, nos quedaría a pagar $4 dólares y 96 centavos. Pero recibimos $6 dólares en Extra Buck haciendo la compra gratis y con $1 dólares y 4 centavos de ganancia por cuatro cepillos de dientes. Yo no tengo cupón de cuatro en 14, pero se los muestro y les muestro el especial por si les interesa. Estos son algunos de los que están marcados aquí en la tienda. Y este de acá también, también, ah no, este es de otro, ay, yo lo ando tirando, pero acá está esta otra variedad. Así que hay varios que están marcados, ok. También están estos que tiene dos el paquetito, estos que dicen Color, I mean, no, perdón, este Indicator. Otra buenísima oferta que vamos a estar aprovechando esta semana es Enos & Share. Estos están en la especial compra dos, recibe $5 dólares en un Extra Buck. Y pues aquí están las variedades que califican. Aquí les voy a dar dos opciones, uno utilizando un cupón de cuatro en veinte en Shakes, que vienen siendo pues estos productos. Y otro solamente ocupando unos cupones manufactureros que voy a tratar de buscarles en qué libro es que llegaron. Ya que a mí esos cupones me los estuvieron regalando, chicas, entonces la verdad que no sé en qué cupones, en qué libros, perdón, es que salieron esos cupones, ok. Son unos cupones de $3 dólares. Los de $3 dólares salieron en el Smart Source de Abril 11 y hay otros también que son de 5 en 2 que salieron el Smart Source de Mayo 2. Así que debería de haber diferentes cupones. Yo aquí les voy a dar la opción con el de $3 dólares, comprando los más económicos y después haciendo una mezcla, ok. Aquí los más económicos están en $8.99, si compramos dos en los dos nos da un total de $17 dólares y 98 centavos. Vamos a estar utilizando dos cupones de esos de $3 dólares, que son un total de $6 dólares en cupones. Después de los cupones, nuestro total a pagar nos baja a solamente $11 dólares y 98 centavos. Pero vamos a estar recibiendo $5 dólares en un extra bag, haciendo la compra por solamente $6 dólares y 98 centavos por los dos productos. Y si lo dividimos entre los dos nos quedan por $3 dólares y 49 centavos cada producto. La siguiente opción sería comprando uno de estos de $10.99 y un producto de $8.99. Esta vez los estaría combinando porque sería para utilizar este cupón de $4 dólares o de $20, que califica para estos productos. Aquí comprando dos, uno de $8.99 y uno de $10.99 nos da un total de $19 dólares y 98 centavos. Pero esta vez vamos a estar utilizando $10 dólares en cupones, dos de los del periódico y el cupón de la aplicación de CVS de la caja roja. Después de utilizar esos cupones, nos quedan a pagar $9 dólares y 98 centavos. Estaríamos recibiendo $5 dólares en extra bag por esta compra, quedándonos por $4.98 y si lo dividimos entre los dos, nos quedarían por $2 dólares y 49 centavos estos productos, el cual se me hace un super precio. El siguiente especial que vamos a estar aprovechando va a ser en las esponjitas estas de Real Techniques. Esta semana está en gasta $10, recibe $6 dólares en un extra bag. Este yo lo voy a aprovechar para comprarlo con el cupón que nos estuvieron mandando por mensaje de texto. Sé que no todos nos mandan el mismo, pero este de un producto de belleza gratis nos estaría descontando el valor de $5 dólares. Y aunque este producto no cueste $5 dólares, aquí este obviamente nos estaría rebajando $5 dólares máximo. Así que aquí estaría comprando este producto que está en $10.99, pagaría la cantidad de $5.99, pero nos están regresando $6 dólares en un extra bag haciendo estos productos completamente gratis. Ya les he comentado que a mí me gustan, así que gratis me gustan todavía más. Y si ustedes no quieren cosméticos y lo que quieren es utilizar su cupón de un producto gratis de belleza, también califica para los cintes. Y ahorita les voy a estar escaneando otros productos para los cuales también estar calificando. Ok, estuve escaneando los productos del Neutrogena, estuve escaneando shampoos, estuve escaneando productos para el cuidado de la piel. Y estos son algunos de los que escaneé, para los cuales califica ese cupón que nos da $5 dólares off de un producto. Así que bueno, para que aprovechen en el especial, que mejor les convenga. Otra oferta que vamos a estar aprovechando en CVS van a ser los lápices de la ceja de estos del Maybelline. Estos están en $4.99 cada uno. Aquí vamos a comprar la cantidad de dos. Esta oferta lo que nos dice es compra dos productos de Maybelline, recibe $5 dólares en un extra bag. Y aquí los cupones que vamos a estar utilizando va a ser este que nos debió de dar a todos, la caja roja de $3 dólares off de un producto del Maybelline. Y también vamos a estar utilizando este cupón digital manufacturero de $2 dólares off de un producto del Maybelline. Aquí en los dos nos da un total de $9.98. Son $9.98 menos $5 dólares en cupones nos caen a pagar $4.98, pero vamos a estar recibiendo $5 dólares en un extra bag. Haciendo la compra completamente gratis por estos productos. Y por si les interesa este especial, chicas, los cosméticos de la marca Essence. Esta gasta $10, recibe $7 dólares en extra bag. Eso sería como obtener cualquier cosmético de $9.99 o de $10 dólares por solamente $3 dólares después de extra bags. Les dejo el dato por si les interesa o por si necesitan cosméticos para combinar con algún cupón de la caja roja. Por ejemplo, de $7 off de $35 de cosméticos. Pues esta sería una muy buena opción. Y si están necesitando desodorantes, un buen especial para aprovechar es en los desodorantes de la marca Suave. Estos están en la especial compra uno. Uno a mitad de precio. Y cuando compramos dos, nos están dando $2 dólares en un extra bag. Aquí estos están por $2.49. Vamos a pagar uno en $2.49. El segundo lo vamos a estar pagando en $1.24. Aquí en los dos desodorantes nos da un total de $3.73. Esa es la cantidad que vamos a pagar, pero vamos a recibir $2 dólares en un extra bag. Haciendo el precio final por solamente $1.73 por los dos productos. Y si lo dividimos entre los dos productos, nos quedan por solamente la cantidad de $0.86 cada uno. Otro producto que nos está quedando bastante bien, chicas, son las toallitas. Estas de la marca Poise. Estas están en $5.99. Tenemos un cupón digital de $3 dólares. Vamos a pagar la cantidad de $2.99. Pero nos están regresando $2 dólares en un extra bag por esta oferta. El límite es de una vez por cuenta. Así que pueden comprar estas o pueden comprar las toallitas estas del Silhouette. Están en la misma oferta. Aquí en esta tienda no hay, pero como quiera pues les comparto la oferta. Están compra una, recibe $2 dólares en un extra bag límite de una vez por tarjeta. Y el cuponcito no lo pusieron digital, tanto para este como para la otra opción. Bueno chicos, ya me voy de CVS. Me olvidó despedirme adentro de la tienda. Así que espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no se les olvide dejarme un me gusta. También si tienen dudas o preguntas, déjenme saber en los comentarios. Yo siempre trato de responderle lo más pronto que es posible. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye.